El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, fue trasladado este lunes a terapia intensiva en el Hospital St. Thomas en Londres, donde se encontraba internado desde el domingo a causa de COVID-19. Un portavoz de la Casa de Gobierno dijo que la condición de Johnson ha empeorado en el transcurso del lunes, por lo que el funcionario fue trasladado a la unidad de terapia intensiva del hospital, según la decisión de su equipo médico. Johnson se encuentra consciente. El traslado fue realizado alrededor de las 19 horas locales por precaución ante el hecho de que pudiera necesitar un respirador. De acuerdo con el portavoz, el primer ministro Johnson pidió al secretario de Relaciones Exteriores y primer secretario de Estado, Dominic Rapp, que lo sustituya cuando sea necesario. También mencionó que el primer ministro está recibiendo una atención excelente y agradeció a todo el personal del Servicio Nacional de Salud por su arduo trabajo y dedicación.